hola qué tal a todos soy 1227 vamos a iniciar con nuevos vídeos nuevos vídeos en android entonces hoy vamos a hacer algo muy sencillo vamos a aprender a sacar las opciones desarrollador en android ok miren yo aquí ya las tengo pero ustedes no las van a tener porque vienen ocultas en todos los android ok lo único que vamos a hacer va a ser bueno desde el principio menú ajustes información del teléfono y vamos a darle clic muchas veces aquí en versión de software aquí dice no es necesario que eres un desarrollador ustedes no lo van a tener así que van a dar muchas veces después salen de nuevo al menú y van a tener las opciones de desarrollador bueno aquí tiene todo esto y usenlo bajo su responsabilidad entonces ahí tienen todas las opciones ilimitadas para desarrollar ok espero les haya gustado después vamos a hacer nuevos gameplays y todo esto yo soy blas27 espero les haya gustado el vídeo cambio y fuera yo amo al amo